Bueno, lo que os vamos a contar no es la escena de ninguna película ni de ninguna serie de televisión ni de nada por el estilo. Es un hecho real, verídico, que ha pasado en España, más concretamente en la provincia de Córdoba, en el siglo XXI. Más concretamente el pasado 13 de mayo en la localidad de Dos Torres, donde se realizó una jura o una promesa de bandera dirigida al personal civil, en la que estaba todo el grupo del Partido Popular con su alcalde a la cabeza, del grupo municipal del Partido Popular de Dos Torres, donde estaba el subdelegado del gobierno de la provincia de Córdoba, el señor Primo Jurado, y donde estaba también, ni más ni menos que el número dos del Ministerio del Interior, el del secretario de Estado, don José Antonio Nieto, que como veis está teniendo unas brillantes y magníficas actuaciones estelares en su cometido político desde hace unos meses. Mirad, lo que resulta extraño, además de increíble en esta convocatoria que se hace por parte de las autoridades civiles y de las autoridades militares de esta jura de bandera, es que posteriormente a la jura de bandera, o a la promesa de bandera, posteriormente hay un homenaje a los caídos, un homenaje a los que apoyaron el golpe de Estado, un homenaje a los golpistas, y un homenaje a los que posteriormente hicieron un genocidio en la provincia de Córdoba y fundamentalmente en la zona norte de la provincia. Nosotras y nosotros entendemos, y ahora lo explicarán los compañeros y la compañera que habla después de mí, entendemos que estos son hechos muy graves, son hechos muy graves en el siglo XXI, son hechos muy graves en una democracia, y son hechos muy graves que entendemos que además de denunciar política y socialmente, son hechos a los que vamos a actuar desde el punto de vista también político. Entendemos que es un insulto sin precedentes a las víctimas del franquismo y entendemos también además que hay una estrategia política del Partido Popular de hacer de la zona norte de la provincia y del Valle de los Predoches, fundamentalmente, bueno, pues lo que viene a ser después de varios actos en los últimos meses, un parque temático de la dictadura franquista y de exaltación a los golpistas y de exaltación a los asesinos. Así que hoy desde Izquierda Unida anunciamos tres cosas fundamentales. Bueno, primero, ahora lo explicarán los compañeros, una notificación que se dé base a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Cultura, y luego que vamos a pedir la comparecencia del Ministerio, del Ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que el hecho es rematadamente grave como para que se explique. En segundo lugar, que vamos a pedir el cese, algo ya que resulta habitual en la política española, pedir el cese del número 2 de Interior, de José Antonio Nieto, y también, bueno, pues entendemos que los hechos son de extrema gravedad, como que también la Fiscalía tenga conocimiento por parte nuestra de los hechos que se han acontecido el 13 de mayo en la localidad de Dos Torres, tanto por las autoridades civiles que estaban y que convocaban a este acto, tanto como por las autoridades militares que estaban en una interesante relación entre la Base Aérea de Morón, de la OTAN, con el Ayuntamiento, el Grupo Municipal del Partido Popular y su alcalde, la cabeza de Dos Torres. Esto, en definitiva, lo que nos viene a demostrar es la necesidad de seguir trabajando en la memoria democrática desde todas las instituciones, para evitar que un subdelegado de gobierno encabece actos como estos, para evitar que el número 2 de Interior pueda seguir haciendo apología del franquismo y, en definitiva, para hacer de nuestro ayuntamiento un ayuntamiento respetuoso con la historia y con las víctimas del franquismo. Por eso creemos que el trabajo de la comisión encargada de todo lo relativo a la memoria democrática que ayer mismo se reunió es absolutamente imprescindible. En nuestra ciudad creemos que, más allá de lo anecdótico, precisamente a lo que va es a dignificar, a buscar verdad, justicia y reparación, y así está resultando de los trabajos de la propia comisión, desde la legitimidad que da el estudio serio, el reconocimiento a todos los que fueron asesinados en la dictadura y en el genocidio, y desde la búsqueda, precisamente, de esa justicia, de esa reparación y de esa dignidad. Por tanto, nada más que añadir, sino el hecho de reforzar la existencia de esta comisión de memoria democrática y de la esperanza de que sus trabajos nos lleven a la mejor justicia, a la mejor reparación a las víctimas del franquismo. Yo quería presentaros, básicamente, una cosa, que es una pregunta que registramos ayer al Consejo de Gobierno para que se sustancie en el Parlamento andaluz, en el que, bueno, hacemos una breve descripción de los hechos que ocurrieron el día 13 de mayo, donde, efectivamente, ha habido una exaltación al franquismo y un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y le preguntamos al Consejo de Gobierno que qué medidas ha tomado para asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Lo que verdaderamente llama la atención y es absolutamente insoportable es que haya cargos públicos como el subdelegado del Gobierno, como el alcalde, como la Corporación Municipal de Dos Torres o como todo un secretario de Estado de Interior que se declaren en rebeldía a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Las leyes que aprueba el Parlamento son para cumplirlas, está publicada en Boja, tiene efecto al día siguiente de su publicación, que fue el 27 de marzo, y no sé si el señor secretario de Estado o el subdelegado del Gobierno necesitarán que se les remita una copia de esta ley, pero ellos ya saben que tienen el deber y la obligación de hacer cumplir la ley. Así que es verdaderamente insufrible e insoportable que altos cargos del Estado, como estas personas, se permitan el lujo de incumplir una ley como la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Por otro lado, vamos a exigir al Gobierno andaluz, lógicamente, que ponga a todos los medios para que la ley en Andalucía se cumpla y para que terminemos de una vez de ver actos de exaltación al franquismo y de oprobio a las víctimas y a sus familiares de la dictadura franquista, porque, desde luego, esto no es tolerable, que siga pasando en el siglo XXI y con una ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada recientemente. ¿Entonces pedís el cese de los altos cargos y también de la corporación o solamente de los altos cargos? Bueno, yo plantearía el cese de los dos altos cargos, la dimisión inmediata por el incumplimiento de la ley y, desde luego, el Ayuntamiento de Dos Torres, el alcalde, que es el máximo responsable de la corporación municipal, también, que un alcalde contribuya a que en su municipio se incumpla la ley de Memoria Histórica y Democrática y que se hagan homenajes de exaltación al franquismo, yo creo que es absolutamente intolerable que eso se produzca en Andalucía y se produzca en la provincia de Córdoba, don Doctor. Soy Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Córdoba por las Repúblicas, recientemente constituida. En nombre de estas dos organizaciones vamos a presentar ahora mismo, en cuanto acabe la rueda de prensa, un escrito, una solicitud a la Consejería de Cultura en la que reside la Memoria Democrática actualmente, a doña Rosa Aguilar, que dice lo siguiente, lo leo y así termino antes, que es muy breve. Señora Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Las organizaciones sociales, Foro por la Memoria de Córdoba y Coordinadora Córdoba por la República deploran y denuncian el acto de homenaje y ofrenda floral realizado públicamente y con presencia de autoridades locales y estatales ante el Monumento Memorial Franquista de la Cruz de los Caídos por Dios y por España, realizado el pasado sábado 13 de mayo en la localidad cordobesa de Dos Torres. Dicho homenaje constituye, sin duda, un acto antidemocrático que ensalza los valores de la dictadura y supone descrédito para las víctimas y sus familiares, por lo que solicitamos de la Consejería de Cultura y de la Dirección General de Memoria Democrática que cumpla y haga cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Junta, que establece en su artículo 32 que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron la dictadura. Resulta evidente que en este caso no solo no se ha prevenido y evitado su realización, sino que ésta se ha producido con la presencia de responsables de las Administraciones locales y centrales del Estado. En consecuencia, pedimos que la Consejería responsable de Memoria Democrática que usted preside ponga en conocimiento de la Fiscalía el acto público de homenaje y ofrenda floral a la Cruz de los Caídos de Dos Torres, para establecer posibles consecuencias jurídicas por incumplimiento de ley. Asimismo, exigimos al Ayuntamiento de Dos Torres y a la Junta de Andalucía la retirada inmediata de este símbolo de la dictadura, tal y como establecen la Ley Estatal de Memoria Histórica de 2007 y la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática de 2017. Este es el comunicado o la petición que vamos a dar registro de entrada oficial ahora mismo en la delegación de gobierno. ¿Esa petición es incompatible con la declaración de bien de interés cultural que tiene ese lugar en Dos Torres? No, no, no es incompatible en absoluto porque la Ley de Memoria Democrática elimina la excepción, digamos, histórico-artística que planteaba la Ley de 2007 de Zapatero. Y por tanto, además de que esa cruz de los caídos carece de valor artístico, pues en el marco actual de la Ley Andaluza no hay más que hacer más que retirarla. Yo soy presidente de la Asociación La República por los Pedroches y estoy aquí para manifestar mi indignación por los hechos ocurridos en Dos Torres. Bueno, curiosamente es la segunda vez que en la zona de Los Pedroches en muy pocas semanas ha habido dos actuaciones de alcaldes de este tipo. Hace unas semanas en Torrecampo se prohibió el homenaje que estaba previsto, se prohibió tres días antes un homenaje a un republicano de Torrecampo y ahora se hace esta actuación. Yo creo que son provocaciones a la gente sensata que hay en este país. Creo que es mantener una postura cerril y obcecada con respecto a los hechos históricos que están demostrados y está demostrado que hubo un golpe militar que provocó una guerra civil con cientos de miles de muertos y de exilados y que después se instauró una dictadura de cortes fascistas. Lo que extraña es que en este país no se reconozcan esos hechos históricos como se han reconocido en Francia, en Alemania o en Italia. Esa obcecación, ese enserrilamiento del PP y de la Iglesia no se entiende. Por otro lado, creo que es un acto de insultos, de ofensa, de humillación a las víctimas republicanas y a sus familiares, que no sean reconocidos por las autoridades locales, estatales y eclesiásticas. Me parece separar dos España que ahora mismo no lo están. Gracias. 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 Gracias.